Estas son las noticias más importantes de este lunes 15 de mayo En Morelia, balean a hombre y mujer en un domicilio al oriente de esta ciudad También en Morelia, motociclista fallece al sufrir accidente en la salida a Charo En Apatzingán, joven reportada como desaparecida es hallada sin vida dentro de su auto en el fondo de una barranca Igualmente en Apatzingán, atacan al líder municipal del PRI en esta ciudad mientras almorzaba, hay dos heridos Y en Zamora, dueño de bazar es ejecutado a balazos en su negocio de jardines de catedral Arrancamos con la información Hola que tal amigos, muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos, este es un noticiero de Red 113 Mitad de mes, ya 15 de mayo Vamos a arrancar con temas en información de seguridad Primeramente en la capital Michoacán, en Morelia Una agresión a balazos ocurrida el pasado domingo Las inmediaciones de la salida a Charo, en la cura Vicente Lombardo Toledano Un hombre murió dentro de una casa y una mujer esultó herida Un hombre y una mujer fueron agredidos a balazos dentro de un domicilio de la colonia Vicente Lombardo Toledano Al oriente de la ciudad de Morelia Donde el masculino murió y la fémina quedó herida El hecho sucedió en un inmueble en la calle Plutarco, Elías Calles, en las faldas del Cerro del Punguato Trascendió con los vecinos, escucharon varios disparos de arma de fuego Y avisaron al número de emergencias, después acudieron patrulleros quienes localizaron a las víctimas En el sitio también se presentaron paraméricos, mismos que confirmaron el deceso De un individuo además auxiliar a una lesionada por proyectil de arma de fuego Ella responde al nombre de Noemice, de 26 años de edad, no fue canalizada a un hospital Se supo que el ahora afinado yacía desnudo en la cama de una de las habitaciones del hogar El susodicho no es identificado Los oficiales se acordonaron en el área y solicitaron intervención de la Fiscalía General del Estado Especialistas de la Unidad de Servicios Periciales y Acena del Crimen Se encargaron de las investigaciones correspondientes luego trasladaron el cadáver a la morgue Para la práctica de la necropsia de ley Es para continuar con las pesquisas sobre el caso Seguimos en Morelia, seguimos en la misma zona, salida Charo Un motociclista lamentablemente perdió la vida en un accidente Una persona falleció al aparentemente derrapar la motocicleta en la que viajaba sobre la salida Charo En la zona poniente de la ciudad de Morelia El percance tuvo lugar en la lateral de la avenida Madero Oriente Las inversiones de la farmacia Guadalajara hasta donde acudieron bomberos Morelia Junto con paramédicos de rescate y salvamento para otorgar ayuda Observando que se trataba de un hombre tirado sobre la carpeta asfáltica Y a unos metros la moto siniestrada Los rescatistas utilizaron su camión de ataque rápido para cerrar la circulación Y evitar algún otro percance De esta manera los securistas se aproximaron y al revisar al susodicho confirmaron que había muerto A consecuencia de las diversas lesiones que presentaba Informados se acornaron en el área para que más tarde agentes y peritos De la unidad de atención inmediata realizaran las actuaciones respectivas Así como el levantamiento del cuerpo el cual fue enviado al servicio médico forense Sin que fuera revelada la identidad del fallecido Cambiamos de región y nos vamos a Patzingán Y es que ayer por la tarde fue localizado un vehículo Passat de color gris en el fondo de una barranca Al revisar la unidad dentro localizado en el cuerpo sin vida de una joven 23 años de edad Que tenía una semana de haber sido reportada como desaparecida La tarde del pasado domingo fue localizado un automóvil en el fondo de una barranca Cerca de la cartera Patzingán a Caguato En su interior las autoridades hallaron el cadáver avanzado estado de putrefacción De una joven la cual tenía ocho días de haber desaparecido Según los primeros datos sobre el caso La policía recibió el reporte de un vehículo Volkswagen Passat de color gris Siniestrado en un desnivel cerca del sitio conocido como el Pozo de la Virgen Por lo anterior se movilizaron los uniformados los cuales se percataron Que la unidad coincidía con el auto en que viajaba Berenice M de 23 años de edad Joven que estaba desaparecida desde el pasado 6 de mayo Y al revisar dentro del coche localizaron el cadáver de la usodicha El lamentable hecho fue alertado a la Fiscalía General del Estado Cuyos agentes y peritos emprendieron las correspondientes dirigencias Sin que fuera posible determinar las probables causas de muerte en el sitio Al término de las actuaciones el cuerpo sin vida fue enviado al Servicio Médico Forense de la región Para la práctica de la necropsia de ley Además el vehículo en cuestión fue asegurado por las autoridades Para continuar con las pesquisas sobre el caso También en Apatzingán el pasado fin de semana las alertas se encendieron Y es que el titular o el representante del PRI, Partido Revolucionario Institucional Precisamente en aquella demarcación de la tierra caliente Fue baleado mientras almorzaba junto con otra persona Los dos resultaron heridos Mientras se encontraba consumiendo alimentos en una cocina económica El líder municipal del Partido Revolucionario Institucional en Apatzingán Y exdiputado local Sergio Ochoa Junto con otra persona fueron blanco una agresión a balazos Tras lo cual ambos resultaron heridos Según los primeros datos el ataque se registró en un establecimiento Ubicado sobre la avenida José María Morelos de la colonia centro Hasta donde ingresó un solitario pistolero Y disparó directamente contra las víctimas Acto seguido el delincuente escapó Mientras que los trabajadores del lugar pidieron ayuda al servicio de emergencias Lo que movilizó a paramédicos de protección civil municipal Quienes auxiliaron a los lesionados Y los trasladaron hasta una clínica privada El evento criminal desató un fuerte despliegue De la policía municipal, guardia civil y fuerzas federales En busca del atacante sin que hasta el momento Se tenga reporte de alguna detención relacionada con el caso Por su parte la Fiscalía General del Estado de Michoacán Comenzó con las correspondientes investigaciones Con la finalidad de esclarecerlos En la ciudad de Zamora, el dueño de un bazar fue atacado a balazos Él lamentablemente murió Esto dentro de su negocio en la colonia Jardines de Catedral En la colonia Jardines de Catedral de Zamora Pistoleros motorizados se rompieron en un bazar Y asesinaron a balazos a su dueño Para después darse a la fuga En el número de emergencias Se recibieron varios reportes sobre detonaciones de arma de fuego En la calle Martínez Navarrete Casi esquina con Páscuaro Policías, municipales y guardias civiles Se trasladaron al sitio localizando un masculino herido Al interior del negocio nominado Bazar de compraventa camarillo Por lo que solicitaron apoyo a los cuerpos de auxilio Para médicos de rescate y salvamento Llegaron momentos después Pero lamentablemente el señor Gonzalo C De 62 años de edad Ya no contaba con signos vitales Debido a las severas lesiones que presentaba La zona fue delimitada Y más tarde llegó personal de la Fiscalía General del Estado Cuyos peritos se encargaron de procesar la escena del crimen Para embalar los indicios e iniciar la correspondiente carpeta de investigación Hasta el momento se ignora el móvil del homicidio Justo cuando un motopatrullero acudía a atender este reporte La persona baleada Subió un accidente Fue embestido por una camioneta y resultó herido Un motopatrullero de la Elección Seguridad Pública Municipal Que se dirigía a atender el reporte Sobre una persona atacada a balazos En la colonia Jardines del Catedral Resultó lesionado de ser impactado por una lujosa camioneta El percance ocurrió en la avenida Martínez de Navarrete Esquina con la calle Capulín De la colonia Las Fuentes En la ciudad de Zamora El policía lesionado es Bernardo S. De 26 años de edad Quien fue auxiliado por paramédicos de rescate Mismo que lo canalizaron a un hospital privado Para su atención médica Y descartar alguna lesión de gravedad Al lugar llegaron elementos de tránsito municipal Quienes se encargaron de los peritajes Y aseguraron la camioneta involucrada Una de la marca Mercedes-Benz de color rojo Con placas de aguas calientes Y la moto del policía municipal Mientras se determinan responsabilidades En Uruapan fue localizado el cuerpo sin vida De un hombre a bordo de su auto En la colonia La Quinta Un hombre fallado sin vida A bordo de su automóvil En la colonia La Quinta En la ciudad de Uruapan En su dicho no presentaba huellas de violencia Se pudo establecer que al filo de las 10 horas Algunas personas observaron el cuerpo inerte Dentro de un Volkswagen Golf de color rojo El cual estaba estacionado Sobre la calle Fray Juan de San Miguel Frente a la gasolinera Fernández Cerca de la salida Paracho La situación fue reportada al servicio de emergencias Por lo que acudieron paramédicos locales Quienes revisaron al ciudadano Y confirmaron que carecía de signos vitales Acto seguido Oficiales de seguridad pública Coronaron apego a la cadena de custodia Al sitio acudieron elementos de la Fiscalía General del Estado Para efectuar las diligencias de ley Hasta el momento La identidad del finado es desconocida De forma extraoficial Se supo que aparentemente el deceso Se debió a una congestión alcohólica También en Uruapan Pistola en mano Delincuentes asaltaron La sucursal de Coppel de Libramiento El pasado fin de semana Delincuentes Pistola en mano Asaltaron la tienda apartamental Coppel Ubicada en Plaza 500 Sobre Libramiento Oriente En la ciudad de Uruapan Se supo que minutos antes de las 13 horas Los maleantes ingresaron a dicha tienda Se erigieron a la zona de cajas Amagaron al personal Y se apoderaron de una cantidad No cuantificada de dinero en efectivo Una vez con el botín de las manos Los ladrones corrieron al estacionamiento Donde ya lo esperaba un vehículo En el que huyeron previo al arribo de la policía La actuación fue reportada Número de emergencias Nobilizando elementos de la Guardia Nacional También de seguridad pública Quienes buscaban a los responsables Sin que se obtuvieran resultados positivos Los uniformados recomendaron Los encargados del establecimiento Acudirán ante la Fiscalía Regional de Justicia Para interponer la correspondiente denuncia El pasado sábado Fueron varios los robos Que se registraron en Uruapan Esto detonó un operativo Por parte de autoridades municipales y estatales Se logró la captura De una presunta banda Dedicada a cometer estos atracos En la zona centro de Uruapan Ellos se escondían Al interior de un hotel En una acción coordinada Con la Guardia Civil Elementos de la Policía Municipal Capturaron a media docena de personas Entre ellas Cuatro hombres y dos mujeres Señalados por su presunta participación En robos registrados El fin de semana anterior A diversas tiendas En el municipio de Uruapan En atención a los reportes de robo Que durante el día Se habían citado En diversos establecimientos de la ciudad De manera coordinada La Policía Municipal Junto con la Guardia Civil Desplegaron operativos de búsqueda Y localización De las personas señaladas Por estos delitos Resultó de las acciones operativas En un conocido hotel De la calle 16 de Septiembre Se realizó la detención De cuatro hombres Y dos mujeres Que previamente En su intento de huir Fueron dejando en su camino Diversas bolsas En las que su interior Contenían hierba Con marihuana Al realizar una inspección De seguridad A uno de los sujetos Se localizó Entre sus pertenencias Un arma corta de gas Los hombres Y mujeres Fueron puestos a disposición De la autoridad correspondiente A fin de determinar Su situación jurídica En tanto Al oriente de Michoacán En Ciudad Hidalgo Suman dos personas muertas Y una mujer herida Tras una agresión A balazos En la vía pública De aquel municipio Tres personas Fueron atacadas a balazos Una de ellas Pereció De forma inmediata Las otras dos Quedaron lesionadas Y fueron hospitalizadas Honduras después Se confirmó El deceso A otra de las víctimas Esto en Ciudad Hidalgo Los hechos ocurrieron En la calle Teresa Bustos Esquina con Escuadrón 201 De la colonia Tejocotes Dulces Tras en el que los vecinos De lugar Escucharon varias detonaciones Así que la reportaron Al número de emergencias En el lugar Se presentaron elementos De la policía Así como paramédicos Quienes hallaron sin vida A un masculino Mismo que respondía Al nombre de Michael P En cuanto a los heridos Ellos son Oscar y Marcela De 27 y 31 años de edad Respectivamente Los cuales fueron Trasladados A un osocomio Donde posteriormente Falleció Oscar Los oficiales Acornaron el área Y pidieron intervención De la Fiscalía Regional De Justicia Cuyos especialistas Se encargaron De las investigaciones Correspondientes Y trasladaron Los cadáveres A la morgue Para la práctica De la necropsia de ley En esa misma ciudad En Ciudad Hidalgo Pero en otro hecho En la colonia Tiro al Blanco Un hombre fue ejecutado A tiros Un hombre sin vida Y con impacto De proyectil de arma de fuego Fue localizado En la vía pública En la colonia Tiro al Blanco Tercera etapa Perteneciente Al municipio De Ciudad Hidalgo Respecto de su poca Minutos antes De las 6 horas Habitantes De la calle Vicente Guerrero Al salir de sus casas Observaron el cuerpo Tirado sobre unos escalones Cerca del templo De Santa Teresita Dando aviso Al servicio de emergencias Por lo anterior Acudieron al sitio Elementos de la Guardia Civil Y para médicos Vimos que revisaron Al su sodicho Confirmando carecía De signos vitales Los uniformados Acornaron el área Para evitar La contaminación De evidencias Durante las primeras Diligencias Efectuadas por los expertos De la Fiscalía General del Estado El auroxiso Fue identificado Como Ignacio L De 36 años de edad Vecino del municipio De Irapeo Del caso Fue iniciada La correspondiente Carpeta de investigación Al concluir Con las actuaciones Los restos Fueron enviados Al servicio médico forense Para los estudios De ley En Tangancico Haró un fatal accidente Una combi Del servicio público Contra una camioneta De carga Hay dos muertos Y media docena De heridos Dos mujeres muertas Y otras seis personas Lesionadas Fue el saldo Que dejó El choque De frente Entre una combi Y el servicio público Federal Y una camioneta Doble rodado Esta última unidad Terminó volcada Como tal Accidente Se registró El pasado fin de semana En la carretera Zamora Morelia Entre la comunidad De las adjuntas Y la entrada Al lago de Camecuar Hasta donde se movilizaron Elementos de la guardia civil Y tránsito estatal Paramédicos de protección civil Municipal Y rescate Zamora Llegaron al lugar Y con uso de equipo hidráulico Liberaron a varios De los afectados Que habían quedado atrapados Tras la colisión En el sitio Los socorristas Confirmaron el felicimiento De Josefina C Y Alejandra J Ambas vecinas De la comunidad De Comoachen Pertenecienten a Watson Asimismo Los paramédicos Auxiliaron A Víctor Alfonso Z De 36 años de edad Rosalinda R De 38 María Guadalupe M De 20 años Francisco Z Así como Leonel N De 55 años de edad Y Alondra M De 26 También habitantes De Comoachen Los cuales fueron canalizados A diversos nosocomios Las unidades involucradas Son una combi Toyota Ice De color blanco Modelo 2011 Con placas Del Servicio Público Federal Cuyo conductor Cedió a la fuga De una camioneta Ford 450 Con matrícula EMN 8193C La cual era tripulada Por José Luis A De 28 años Con domicilio En la comunidad De Tierras Blancas La zona fue acordonada De acuerdo a protocolo Para que posteriormente Expertos de la Oficialía General Del Estado Emprendieran las correspondientes Diligencias Y el levantamiento De los cuerpos Otro accidente Para el Santanamaya Donde un ciclista De la tercera edad Lamentablemente falleció Tras ser investido Por una camioneta Un hombre De la tercera edad Que viajaba a bordo De una bicicleta Perdió la vida Al ser investido Por una camioneta Tipo van Que presuntamente Inverdió el cariño Contrario En la demarcación De Santanamaya El fatal accidente De la camioneta Y a su chofer Y a su chofer Además solicitaron Intervención De la Fiscalía General Del Estado Cuyos peritos Emprendieron Las correspondientes Diligencias En la estrecha Coordinación Se activan Cinco bases De operaciones Interinstitucionales En la ciudad De Morelia Con la encomienda De mantener acciones Para disminuir La incidencia delictiva En la capital Michoacana Y sus alrededores Las Secretarías De Seguridad Pública De la Defensa Nacional Así como De la Guardia Nacional Fiscalía General Del Estado Y de la Policía Morelia Instalaron Cinco bases De operaciones Interinstitucionales En puntos Específicos De la ciudad Por instrucción Del Gobernador Féu Ramírez Bedoy Y el Secretario De Seguridad Pública José Alfredo Ortega Reyes Las diferentes instituciones Acaban de implementar Estas nuevas acciones Preventivas En Morelia Las cuales Son encabezadas Por el Subsecretario De Operación Policial José Ortega Silva Mismo Que supervisa El despliegue Policial Coordinado Con el personal Castrense En estrecha Sinergia Los elementos De la Guardia Civil Ejército Mexicano Guardia Nacional Fiscalía Policía Morelia Recorren las colonias Misión del Valle El Realito San Miguel del Monte Y Obrera Así como El asentamiento Ciudad Jardín Solo por mencionar Algunos En ellas Se encuentran Patrullajes preventivos Esa instala Módulos de inspección Intinerantes Con la finalidad De inhibir el delito Además Se hace un llamado A la ciudadanía En aras De colaborar Con acciones preventivas Que efectúan Los uniformados Las cuales Estarán implementadas De manera indefinida En pro de garantizar El bienestar De la población En caso de ser testigo De algún ilícito Es necesario Marcar Alguien Emergencia 9-11 O al número 089 Denuncia Anónima Disponibles Las 24 horas Del día Complementó La Fiscalía General Del Estado Una orden de cateo En la capital Michoacana Ahora fueron rescatados 50 ejemplares Caninos Y felinos En un estado Deplorable Completamente De cuidados De salud De alimentación Lo más triste Del caso Dentro también Había ya Cadáveres De animalitos En complemento A una orden de cateo Personal de la Fiscalía General Del Estado Aseguró 51 ejemplares Caninos Y felinos Se encontraban Asignados En un domicilio De la ciudad Morelia En el lugar También se encontraron Cadáveres De estos ejemplares Derivado de una denuncia En la que se advertía Con un hermano Un hermano Un hermano Ubicado En la calle Santos De bollado De la colonia Chapultepec Sur Se encontraban Caninos Y felinos En condiciones De maltrato Personal Unidad de investigación Y persecución Del delito De maltrato animal Llevó a cabo Las investigaciones Pertinentes Derivado de ello Se pudo solicitar La respectiva orden De cateo Mismac Fue complementada En coordinación Con la policía Morelia El centro De atención Animal Y el zoológico De Morelia Logrando el aseguramiento De 32 ejemplares Caninos Principalmente Mestizos Y 19 felinos Domésticos Los ejemplares asegurados Fueron trasladados Por personal Del centro De atención Animal De Morelia Recibida atención Médica veterinaria En tanto Se continúa Con las investigaciones A efecto De deslindar Responsabilidades La Fiscalía General Del Estado Reiteró La importancia De acudir A denunciar Los hechos Que atenten Contra la integridad De los animales Para ello Dejó también A disposición De la ciudadanía La plataforma De denuncia En línea A través De www.fiscaliamichuacán www.gob.mx Diagonal Denuncia Donde personal De la institución Atenderá Cada uno De los casos En Marcos Castellanos La Fiscalía General Del Estado Tuvo vinculación A proceso En contra De 5 personas Presunta responsables De defraudar A 34 familias La Fiscalía General Del Estado De Michoacán Obtuvo De un caso De control Vinculación A proceso En contra De 5 personas Presunta responsable Del delito De fraude Perpetra Una grave De 34 Cuentadientes De una cooperativa De oro En el municipio Marcos Castellanos De acuerdo Con las constancias De hechos Desde el año 2009 Varias familias De dicho municipio Empezaron a realizar Inversiones En una casa financiera Por un monto global De 16 millones 291 mil 435 pesos Sin embargo En el 2020 Cuando las Y los obradores Trataron de retirar Su inversión Se les informó Que la institución No tenía recursos Motivo Por que las familias Presentaron Las denuncias Correspondientes Mismas Que fueron Canalizadas A la Fiscalía De Asuntos Especiales Una vez Que se llevaron A cabo Las actuaciones Respectivas Personal De la institución Estableció La posible Relación De Carlos N Jaime N Rafael N Rosaura N Y Flora Teresa N En el delito Que la ley Señala Como fraude Específico Por lo que Mediante citación Fueron llevados Ante un juez De control En audiencia De formulación De imputación El órgano Jurisdiccional Encontró Datos De pruebas Suficientes Para vincular A proceso A los imputados Por lo que Les fijó Medidas cautelares Y estableció Un plazo Para el cierre De la investigación Complementaria Debe mencionar Que por lo que Corresponde A Flora Teresa N El juez De control Estableció Prisión Preventiva Justificada Queridos amigos No es una pausa Es muy breve No se despegue Ya volvemos Con más información Ven al Festival Michoacán De origen Del 28 de abril Al 18 de mayo Centro de convenciones Si tú quieres conocer Bienvenido a Michoacán La gente vuelve a creer Trabajando sin cesar Ya su canto está en el aire Y lo siente mi ciudad Los ancestros nos invitan Para poder festejar Festival Michoacán De origen Son los colores De Michoacán Son los sonidos De Michoacán Son los sabores De Michoacán Y es de origen Michoacán Centro de convenciones Con entrada libre La magia se hizo presente Y el aroma de tu piel Los sabores del ayer Vuelve siempre que tú estás Y los niños se divierten Vendiendo sin parar La tradición no se invade Bienvenido a Michoacán Son los colores de Michoacán Son los sonidos de Michoacán Son los sabores de Michoacán Y es de origen Y es de origen Michoacán Con los mejores sabores de nuestra tierra Música Tradición Y ambiente familiar Centro de convenciones Ven al festival Michoacán de origen Es gratis Son los colores de Michoacán Son los sonidos de Michoacán Son los sabores de Michoacán Y es de origen Michoacán Michoacán Honestidad y Trabajo Gracias por continuar con nosotros En temas de información general Más de 8.500 becarios Se suman a Jóvenes Construyendo el Futuro En Michoacán El gobierno de México A través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro Comenzó la dispersión de cerca De 8.500 tarjetas Del Banco del Bienestar A nuevos beneficiarios Que se capacitarán durante un año En un centro de trabajo en Michoacán Con una beca mensual De 6.310 pesos De seguro médico En el centro mexicano El seguro social Actualmente hay 13.000 jóvenes Y 7.000 centros de trabajo inscritos En el programa en el estado Todos son los becarios Que obtendrán una constancia De capacitación al finalizar Marta Bolaños López Subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral Y coordinadora nacional Del programa Estacó que en México 2.6 millones de beneficiarios Han transformado su realidad Al ingresar a este programa Una de las más grandes dificultades De los jóvenes Es no poder acceder a un trabajo Porque no cuentan con experiencia Y aquellos Que no podían estudiar Ni trabajar Por falta de oportunidades Los llamaban INIS Pero en este gobierno Ya no se les da la espalda Expresó En su participación Roberto Panto Jarzola Delegado a los programas Para el bienestar en el estado Destacó que Jóvenes Construyendo el Futuro Es una insignia De la cuarta transformación Que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador Porque atiende A uno de los sectores Más vulnerables De la población Los jóvenes De 18 a 29 años de edad Por muchas décadas Los jóvenes Fueron olvidados Pero ya no es así Expresó el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya Frente a algunos De los 1.441 participantes Que recibieron su tarjeta Del Banco Bienestar En el municipio de Morelia Con gran éxito Se llevó a cabo La carrera atlética A favor de la donación De órganos La segunda edición De la carrera atlética Camina, trota o corre En pro de la donación De órganos y tejidos Con fines de trasplante Fue encabezada por el titular De la Secretaría de Salud De Michoacán Elías Ibarra Torres Y al pionero de la cultura De los transportes Y mentor De la nefrología En el mundo Juan Abraham Bermúdez Se llevó a cabo Con gran éxito Contó con la participación De poco más De 2.100 corredores Entre ellos Pacientes trasplantados Lo que permitió Colocarla como La segunda más grande Del estado Con el objeto De visibilizar Y concientizar A las y los michoacanos Sobre la importancia De regalar vida A través de la donación De un órgano Las y los participantes Se dieron cita Desde temprana hora En la pista de atletismo Del estadio Venustiano Carranza En el centro deportivo Ejército de la Revolución Donde a las 8 horas Se dio el banderazo De salida De los 5 kilómetros Para caminar Flotar O correr Y de los 10 kilómetros Para corredores Acompañado Del secretario de salud La presidenta Del congreso Del estado Julieta García Cepeda La secretaria técnica Del consejo estatal De trasplantes Blanca De Jesús Martínez Chagoya El director general De la comisión estatal De cultura física Y deportes FIT Raúl Morón Así como El director De la facultad De medicina De la universidad Michoacana De San Nicolás De Hidalgo Víctor Hugo Mercado Y sus homólogos De las universidades Vasco de Quiroga Y Montrer Jesús Salgado Hernández E Israel David Campos González Respectivamente A la llegada A la meta Los participantes Fueron recibidos Por pacientes trasplantados Quienes colocaron Medallas de premiación Por su participación A este evento deportivo El deporte Un eje fundamental Para recomponer El tejido social Así lo señaló El alcalde Morelia Alfonso Martínez Alcázar En el segundo día De actividades Del torneo de fútbol A la cancha Por la paz Se vio un encuentro Lleno de emoción Convivencia Y compañerismo Entre los equipos Que se disputaron Esta fase final Después de intensos Encuentros Los equipos Que disputarán La final La categoría 2010-2011 Son los toros De Morelia Contra la Academia Micho En categoría 2009-2009 Manchester Contra el Real Soccer En la categoría 2005-2007 Acuizio Contra el ganador De la semifinal 1 Y en categoría libre Atlético Contra Sindicato De Limpia Este torneo Tiene como objetivo Promover la paz Y al respecto El presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar Ha destacado Que la construcción De esta Se origina Desde todos los sectores Y es el deporte Un eje fundamental Para recomponer El tejido social Organizado por el gobierno De Morelia A través del Instituto Municipal De Cultura Física Y Deporte Y en coordinación Con la arquidiosis De Morelia El torneo Va encaminado A refrendar Y promover Los vínculos De amistad En esta segunda Jornada de actividades Toros Morelia Se impuso A cefar Morelia 3-0 En actividad De la categoría 2010-2011 En el mismo sector Academia Michoacán Le pegó 4-0 Al Instituto Kipling En tanto Que el Real Soccer Derrotó por la mínima A Acuizio Manchester Doblegó 5-0 A los ajolotes dorados En el sector 2008-2010 Cuya sede Fue el seminario De Morelia Mientras que En el Instituto Valladolid Preparatoria Acuizio avanzó Tras ganar 5-2 Al Instituto Siqueiros La final De cada categoría Se jugará La siguiente semana Banda de música De la doceava Región Militar Puso a bailar Ciudad Hidalgo Con la finalidad De fortalecer El acercamiento Con la ciudad Y fomentar La cultura musical Y la convivencia familiar El pasado sábado Personal músico Del ejército mexicano En coordinación Con la autoridad Municipio de Ciudad Hidalgo Ofreció un concierto Gratuito En el marco El 270 aniversario Del natalicio De Miguel Hidalgo Y Costilla Todo inició A las 20 horas En la plaza principal De dicho municipio La banda de música De la doceava Región Militar Sorprendió La población Con melodías Que iban Desde música clásica Jazz Y tradicional mexicana Fue con las melodías De Mambo 8 17 años Torito Pinto Por mencionar Algunas Que lograron animar Y poner a bailar Y poner a bailar A la ciudadanía Logrando arrancar Los aplausos Del público Que se le cita Queridos amigos De esta manera Hemos llegado al final De Espacio Informativo Les agradecemos El favor de su atención Le recordamos Mañana lo esperamos A las 20-30 horas Para su informativo diario Y la invitación abierta Que nos acompañe En las diversas plataformas De Red 113 Twitter, Facebook, Youtube E Instagram Nos encuentran así Como Red 113 Yo soy Marcos Morales Les deseo que tengan todos Una excelente noche ¡Gracias!